y utilizo esta salsa para hacer cualquier tipo de saltado y sale súper bueno y estos son los ingredientes que utilizo para hacer este tipo de salsa salsa de ostión por aquí tengo sazonador esto es salsa de soya vinagre puedes utilizar vinagre blanco vinagre tinto por este lado tengo maicena o fécula de maíz también utilizo por supuesto un diente de ajos toquecito de kion y el que le da bastante aroma por supuesto tallitos de culandro y esta salsa por supuesto a mí me dura casi como 20 días en refrigeración cualquier momento que quiero preparar en un saltado ya sea de lomo de carne de cerdo cualquier tipo de carne utilizo este tipo de salsa que tiene bastante sabor aquí vamos a comenzar a hacer esto de la mezcla de esto el culandro sólo vamos a machacarlo para que suelte todo su aroma igual manera el ajo es machacado lo que busco básicamente de estos vegetales es que suelte todo su aroma todo su todo el sabor a los finales esto lo voy a pasar por colador igual manera un trocito casi el mismo tamaño que el ajos yo lo otro me estaba olvidando también le adicionó yo por supuesto cebolla para utilizar la parte del corazón sólo esta cantidad de media cebolla esto igual manera vamos a tratar de machacar para que para que suelte mejor su sabor su aroma aquí decía yo le voy a adicionar un 80 por ciento y lo otro que le voy a adicionar también por supuesto va a ser vinagre puedes utilizar vinagre blanco vinagre tinto esto le voy a poner un 20 por ciento lo otro que me estaba olvidando es por supuesto adicionar también casi una onza de pisco aquí vamos a adicionarle también por supuesto salsa de ostión la cantidad que le voy a poner es una cucharada y media más que suficiente que le vamos a poner una pizca de sazonador lo otro esto de la maicena cumple la función cuando le agregamos la salsa por supuesto ayuda a dar textura le voy a adicionar sólo tres cuartos de cucharada y lo que tenemos que hacer es básicamente vamos a comenzar a mezclar esto pasamos a mezclar muy bien esto como tiene vegetales es importante dejarlo reposar al menos unos 20 minutos en refrigeración de esta manera por supuesto todos los vegetales van a comenzar a soltar su aroma su sabor ahora sí vamos a comenzar a cortar nuestra carne voy a utilizar lomo fino para hacer por supuesto lo hemos saltado es una carne relativamente más suave por supuesto como les comenté para esto del saltado lo importante es la salsa y lo otro que es también re importante es el por supuesto el caldo de pollo que aporta bastante sabor puedes hacer cualquier tipo de saltado ya sea de pollo ya sea de cerdo ya sea de cualquier otra carne que se te ocurra que se te venga a la mente la salsa es el que ayuda a dar bastante sabor lo otro también si en caso no utilizas lomo fino para que la carne salga suave es con cortar en contra de las hebras las hebras están de esta manera lo que vamos a exportar en pequeñas tiras y cortamos de forma sesgada así quebramos también la parte de los nervios si en caso tenga eso el lomo no tiene mucho hay otras carnes que tiene bastante nervios ahora sí aquí vamos a pasar a sazonar por supuesto de la carne faltable siempre pimienta lo otro que a mí me gusta adicionar también una pizca de comino en polvo le da un sabor peculiar a esto del lomo por supuesto sal al gusto una pizca de sazonador lo otro que le voy a adicionar también va a ser ajos si tiene esa cosa en pasta puedes adicionarle a mí se me acabó yo le voy a adicionar ajos rallado y le damos su chocolateada para hacer esto de lo hemos saltado es importante tener el mise en place casi listo comenzamos con la carne y ahora sí vamos a comenzar a picar los vegetales vamos a comenzar picando esto de la cebolla el tipo de corte acá hay una técnica también como para que te salga totalmente parejo el tipo de cortes retirar ambas puntas de la cebolla lo que se retira bueno al menos a mí me gusta retirar esta parte del corazón esto no lo voto esto lo utilizo también lo guardo para utilizar para hacer fondos para hacer adrezo y de esta manera me sale más uniforme el otro que es importante también es retirarle al menos unas dos o tres capas separar y comenzamos a hacer el corte me sale más parejo de esta manera y vamos a guardar todo nuestro picadillo para esto también voy a utilizar por supuesto tomate dos unidades aquí es para que no salga demasiado delgado también el tomate es no cortar tanto el la parte del corazón siempre es bueno retirar sólo una cierta cantidad normalmente te va a quedar también aquí la parte de las pepas lo que tenemos que hacer es retirar y como pueden ver nos queda corte grueso del tomate porque luego cuando está demasiado delgadito en lo hemos saltado se va a perder y lo que no queremos es que pase eso hacemos el tipo de corte igual que la cebolla también le vamos a poner por supuesto que amarillo sólo voy a utilizar media unidad tipo de corte esto si va a ser corte juliana es un poco más delgado faltable también por supuesto su hierba de la buena un poquito de culantro me gusta también adicionarle toque de cebolla china esto si no te gusta puedes omitir por supuesto lo que no debe faltar por supuesto son unas buenas papas fritas siempre utilizo papa maría ya que es muy buena tiene bastante sabor me gusta utilizar también con la cáscara esto lo hago bien de esta manera también no desperdiciamos esto de la comida de igual manera la cáscara no es que te va a hacer daño es todo lo contrario tiene bastantes propiedades que favorecen a la alimentación una vez que haya reposado esto de aquí vamos a colarle como tiene vegetales es importante por supuesto retirar antes de utilizar lo otro que es importante también es vamos a mover muy bien normalmente la fécula de maíz se va a sentar en la base esto aquí lo vamos a reservar en un pequeño libero lo otro que quiero recomendarles cada vez que vas a utilizar esto si es importante agitarlo normalmente la fécula de maíz se sienta en la base lo que queremos es que se mezcle muy bien en la salsa como para que ayude a dar textura esto de lomo saltado lo voy a hacer un wok de esta manera me sale más ahumado esto de la carne antes de utilizar por supuesto es importante curarlo muy bien como curamos es netamente calentar todo el sartén a fuego un poquito alto de los cuales cuando ya está relativamente saliendo un poquito de humo aquí es donde vamos a agregarle un poquito de aceite vegetal y esto lo vamos a seguir calentando aproximadamente por minuto minuto y medio por todos los lados para que la papa salga bien crocante aquí le voy a aplicar doble cocción voy a cocinar primero por este lado ya tenía aceite previamente caliente y esto lo voy a cocinar unos cinco minutos luego simplemente retiramos la papa calentamos un poquito más el aceite aproximadamente unos 30 a 40 segundos y luego introducimos otra vez la papa de esta manera nos sale súper crocante ahora sí lo que tenemos que hacer es con la ayuda de papel absorbente vamos a retirar todo esto de la grasa que ya ya nos sirve ya es básicamente aceite quemado aquí vamos a agregar ahora sí aceite limpio siempre vamos a mantener una temperatura un poquito alto como para sellar bien esto de la carne y tan de esa manera también vamos a sober bastante el ahumado aquí agregamos esto de lomo fino vamos a esparcirlo en todo el sartén y esto no lo vamos a mover vamos a cocinar aproximadamente unos dos minutos va a depender también de qué término queremos comer una vez ya está bien selladito aquí volteamos la carne y vamos a saltear a fuego alto de esta manera vamos a hacer que la carne tome ese sabor ahumado para después agregarle por supuesto la cebolla el ají amarillo y esto lo voy a saltear sólo por 15 segundos me gusta que la cebolla esté totalmente al dente para después agregar por supuesto esto de la salsa le agregamos también caldo de pollo estos otros secretos para los saltados que aporta bastante sabor para después aquí en este punto le vamos a agregar esto del tomate de igual manera lo vamos a saltear solo por 10 segundos me gusta que los vegetales se estén por supuesto al dente agregamos culandros cebolla china y tenemos listo nuestro lomo saltado bien jugoso por este ladito vamos a pasar a servir clásico acompañar por supuesto con arroz en esta ocasión le puse un poquito de choclo por este ladito vamos a poner por supuesto nuestras papas fritas y ponemos nuestro lomo saltado y también le voy a poner por supuesto un huevito de codorniz bueno gente vamos a comenzar a probar nuestro lomo saltado el aroma que tiene espectacular se siente el ahumado vamos a comenzar probando por supuesto la carne sabor espectacular sin duda por supuesto este plato nunca decepciona el sabor que tiene ahumados está súper jugoso como para poder mojar el arroz la papa los vegetales súper crocantes como siempre amigos gracias por ver nuestro vídeo espero que les haya gustado la receta ya sabes que cualquier cosa que quieras agregar déjame saber abajito en los comentarios cuídense y nos vemos en unos días con un vídeo